En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para buscar y pedir la mayor unión con el corazón de Jesús, tomemos las palabras de su propia oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú también, Madre amada, Madre Virgen de Chiquinquirá, Madre de los Desamparados, acompáñanos con tu intercesión, no solamente en este momento, sino en toda la obra que el corazón de Jesús quiere hacer en nuestro corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos y hermanos queridos, Dios, creo que la palabra que viene pronto a nuestro recuerdo y a nuestros labios, cuando hablamos de el corazón de Jesús, la palabra que viene es la palabra confianza. Seguramente recordamos aquellas palabras de nuestro Señor, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Igualmente, recordamos con seguridad aquellas otras palabras que también es espiritualidad del corazón de Jesús, cuando nuestro Señor le dice a Santa Faustina Kowalska lo que va a ser como el lema de la espiritualidad de la misericordia. Jesús, yo confío en ti. Así que la palabra confianza está profundamente inserta en toda la espiritualidad del corazón de Jesús. De hecho, podríamos decir que si Él ha mostrado su corazón, si Él ha revelado ese fuego de amor que está en Él, es ante todo para que conociendo ese amor nos movamos a confianza. Así que creo que es justo decir que la confianza corresponde a la esencia misma de la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a desarrollar algunos puntos en nuestra reflexión y los tengo puestos aquí. Vamos a mirar por qué necesitamos confianza y que esta historia es más antigua de lo que parece. Es más profunda de lo que parece. ¿Cuáles son las razones para la confianza? ¿Cuáles son los tiempos de la confianza? ¿Cuáles son los bienes de la confianza? ¿Cuáles son los opuestos de la confianza? Y luego algunos, algunas sugerencias para crecer en la confianza que por supuesto significa crecer en la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, siguiendo esta sencilla secuencia empezamos con una pregunta que puede sonar obvia, quizás no nos la hemos hecho. ¿Por qué necesitamos confianza? Concretamente esta confianza en Jesús, esta confianza en Dios. Y resulta que si nosotros nos vamos al libro del Génesis, encontramos que la obra del demonio fue precisamente o empezó precisamente por sembrar desconfianza. Y yo creo que esto indica mucho que lo primero que hace el demonio según la historia de la salvación es sembrar desconfianza. ¿Cómo siembra la desconfianza? Pues está en el capítulo tercero del Génesis, vale la pena leer el texto completo, pero no lo vamos a hacer aquí. En ese en ese texto del Génesis encontramos que la primera frase del demonio es una calumnia y es una calumnia que tiene un propósito específico, generar desconfianza, en ese caso en Eva, desconfianza de Eva hacia Dios. Es verdad que Dios les ha prohibido comer o utilicemos la conjugación más típica en España que a mí personalmente me gusta mucho, os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Es una mentira, es una mentira, es un engaño, es una calumnia, pero aparte de que es una calumnia, observemos que el propósito de la frase fétida del demonio es producir desconfianza, es como inducir en Eva esta clase de pensamiento. ¿Qué clase de Dios es este que me pone en un jardín de delicias y a la vez me prohíbe comer de todo? Sabemos por la mitología griega que eso corresponde a una auténtica tortura, se conoce como el suplicio de tántalo, eso es una tortura, que tengas todo a la vista y nada puedas disfrutar, todos los árboles para ti, pero no los toques, no los mires, no los disfrutes, no los comas. Entonces, el propósito del demonio es infundir desconfianza y esto nos lleva a un tema muy importante que es lo que nosotros llamamos la gran mentira, pero profundizando algo en él, podemos hablar de las dos mentiras, la primera gran mentira y la segunda gran mentira. ¿A qué llamamos la gran mentira? Podemos decir que es la protomentira, la mentira fundamental y básica con la que el demonio intenta lograr en nosotros la obra del pecado. La primera gran mentira se puede expresar en palabras humanas con esta frase, lo que sigue se podría poner entre comillas, tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Una vez que el demonio ha disparado su dardo de desconfianza, entonces aparece esta frase, tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. en el fondo esa es la alternativa, atención, falsa alternativa que el demonio le plantea a Eva y a través de Eva que ha recibido el ministerio de la vida porque es mujer a toda la descendencia, es decir, a todos aquellos que somos imagen de Dios y que estamos llamados a ser semejanza de Dios. Entonces, la gran mentira es una disyuntiva pero una disyuntiva falsa, una disyuntiva mentirosa. Esa disyuntiva es tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Claro, esa mentira solo es eficaz sobre la base del primer ataque de desconfianza que ha empezado el demonio apenas abrir su boca serpentina. Dijo, Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. A partir de ahí, si uno acepta esa frase que por supuesto es una calumnia, entonces uno tiene que aceptar también que hay una disyuntiva. Seré obediente a ese Dios que no se preocupa por mí y que es envidioso de mí. Otra frase del demonio, bien sabe Yahvé que si coméis de ese árbol llegaréis a ser como dioses. Es decir, lo que ataca al demonio, lo que quiere el demonio es destruir la imagen de Dios en Eva para que Eva misma no llegue a ser imagen de Dios. Entonces, la frase que le dice equivale a si tú quieres sigue obediente, sigue obediente de ese Dios que te tortura y que es envidioso de ti, de ese Dios que no te ama. Esa es la gran calumnia en el fondo. O despídete de ese Dios, come la fruta y sé feliz. Esa es la gran mentira. Entonces, es importante destacar que la gran mentira es una siembra de desconfianza. El fruto último de esa siembra de desconfianza como lo veremos más adelante es producir desesperación. No tengo ninguna esperanza frente a ese Dios. Bueno, de esa gran mentira viene otra mentira muy grande que la llamamos la segunda gran mentira. La primera gran mentira tiene que ver con el amor a Dios. La segunda gran mentira tiene que ver con el amor al prójimo. ¿En qué consiste la segunda gran mentira? La vemos desarrollarse en el capítulo cuarto del mismo libro del Génesis. Es decir, en la historia de Caín y Abel. En esa historia, en la historia de Caín y Abel, lo que encontramos es que, a ver, cuántos seres humanos había, siguiendo la lógica del relato, no entremos en discusiones, pues se supone que había cuatro seres humanos en ese momento. Estaban Adán, Eva, Caín y Abel, cuatro, y pues tenían la tierra para ellos, tenían la tierra entera para ellos, pero Caín siente que no cabe. La segunda gran mentira, la que va directamente contra el prójimo, la podemos expresar en palabras humanas de esta forma. Segunda gran mentira, o él o yo, no hay espacio para los dos. Fíjate que también es una disyuntiva y es una disyuntiva falsa, como la primera. La primera disyuntiva era, tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. La segunda disyuntiva falsa es o mi prójimo o yo, pero no cabemos los dos. Es decir, tengo que cancelar al prójimo para surgir yo, tengo que hundir a mi hermano para aparecer yo. ¿Y qué tiene que ver esto con la confianza? Pues que la primera gran mentira destruye la confianza en Dios y la segunda gran mentira destruye la confianza en el prójimo. ¿Y por qué esto es terrible? Porque el ser humano desconectado, cercenado de la vida divina y desconectado, cercenado del amor al prójimo, ese ser humano queda, por decirlo gráficamente, flotando en un vacío, en el vacío oscuro, queda en una condición de absoluta vulnerabilidad. y por supuesto es esto lo que hace que ese ser humano sea presa fácil, presa sencilla del enemigo para describirlo de un modo muy, pues muy doloroso, pero muy gráfico, es lo mismo que tomar a un niño pequeño y alejarlo del papá, de la mamá, incluso de su país, quitarle todo soporte para destruirlo, para abusar de él, para aprovecharse de él, eso es lo que el demonio quiere hacer con nosotros, desconectar todo lazo de confianza con Dios, que solo quede la frialdad de la desconfianza ante Dios, desconectar todo lazo de confianza con el prójimo, de tal manera que solo quede desconfianza ante el prójimo, y así el ser humano, desconectado de todo, flotando en un vacío oscuro, es plenamente vulnerable para todos los terrores, seducciones, ataques y violencia del espíritu del mal. Entonces, cuando entendemos que este es el juego del demonio, también entendemos por qué la confianza es la gran victoria de Dios, porque la confianza recuperada, confianza en Dios que se logrará a través de Cristo y confianza en el prójimo que se logrará a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia, a través de la recuperación de la confianza, entonces nosotros quedamos vivamente conectados al Señor y quedamos vivamente conectados a nuestro prójimo y por supuesto conectados a Cristo y bien vivos como piedras vivas dice San Pedro en la construcción del cuerpo de Cristo somos increíblemente fuertes increíblemente fuertes y utilizo aquí el adverbio increíblemente con toda su fuerza es decir como una cosa que nosotros mismos no podríamos creer lo fuertes que somos cuando estamos conectados a Dios y estamos conectados a la iglesia venciendo así la primera gran mentira y la segunda gran mentira muy bien pasemos entonces a un tema que ya será bastante obvio en este momento como se despierta la confianza porque la obra que hizo el demonio pues tristemente le salió bien y vemos que le sale bien que le sigue saliendo bien en el mundo en el que vivimos muchas personas ven en la religión ven en los mandamientos ven en la oración ven en la piedad como una especie de peligro como que eso me va a quitar la libertad se mira a los mandamientos como coerción que quita la libertad se mira a la iglesia como una institución egoísta que debe ser destruida destruir a la infame decía Voltaire acabar con ella se mira a los sacramentos como rituales vacíos a la palabra de Dios como una colección de fábulas el amor al prójimo como una especie de acto de cobardía lo llamaba Nietzsche refiriéndose específicamente al perdón decía Nietzsche que la caridad cristiana es una especie de consuelo barato un consuelo que no tiene ninguna fuerza ni ninguna eficacia pero que sirve a los que son cobardes la versión del amor cristiano según Nietzsche es que si no puedo vengarme si no tengo la fuerza para vengarme entonces mi consuelo mental mi engañoso consuelo mental es perdonar entonces fíjate de lo que se trata finalmente es de producir esta desconfianza y repito tristemente el juego le ha funcionado pero como se puede volver a la confianza hay hay varias palabras que ayudan creo que no las he escrito todas aquí ya hay una sobre todo muy importante que me faltó escribirla y la tenía en mi mente pero vamos por orden la confianza se empieza a recuperar en primer lugar a partir de la misericordia pensemos en esa parábola por ejemplo del buen samaritano pero pensemos la realidad del samaritano la realidad de esa parábola no desde el ángulo del samaritano sino desde el ángulo de aquella persona que fue atacada por esos salteadores pensemos en lo que vive esa persona golpeado ultrajado seguramente insultado medio muerto tendido al borde del camino parece que no le queda ninguna esperanza y de repente aparece este hombre este samaritano que se baja de su cabalgadura que se baja de su agenda apretada que se baja de su prisa que todos tenemos prisa se baja de todo ello para atender al que está herido la misericordia en cuanto amor de gratuidad es es el primero y más importante de los despertadores de la confianza el que se siente amado el que se siente amado gratuitamente luego vamos a decir una palabra sobre esto el desinterés el que se siente amado experimenta dentro de sí el renacer de la confianza la gran pregunta de aquel hombre apaleado maltratado la gran pregunta que tiene que hacerse es este por qué hace esto observemos amigos la diferencia entre esa pregunta esa pregunta este por qué hace esto si se hace con respecto a los salteadores o si se hace con respecto al buen samaritano con respecto a los salteadores es muy fácil de responder por qué este me roba pues porque no me quiere a mí sino a mi dinero eso es fácil de responder pero cuando llega el samaritano y repito se baja de su agenda se baja de su prisa se baja de su cabalgadura y empieza a tener cuidado de este pobre él tiene que hacerse la pregunta este por qué hace eso no lo hace por ganar dinero por qué lo hace de hecho pierde dinero el samaritano acuérdate que deja unas monedas ahí en la posada no entonces la misericordia engendra confianza al despertar en nosotros una pregunta que sólo tiene una posible respuesta esa pregunta es este por qué hace esto y como la única respuesta posible es por amor de caridad como esa es la única respuesta posible entonces es ahí donde amanece la luz es ahí donde llega la luz la luz de la confianza pero bueno después de la misericordia también hay otros elementos se necesita la mansedumbre atención a la mansedumbre la mansedumbre es muy importante no se nos olvide que cuando Cristo llamó a las multitudes para que se acercaran a él pues qué fue lo que dijo lo que dijo fue aprended de mí que soy manso y humilde de corazón manso y humilde de corazón nos está invitando a confiar en él y cuáles son las credenciales que presenta cuáles son sus títulos es manso y es humilde la mansedumbre tiene varios ingredientes hace poco publicaba algo al respecto la mansedumbre es una virtud preciosa que ha sido muy poco meditada y predicada me parece a mí por lo menos hay cinco ingredientes en la mansedumbre los comento aquí rápidamente la mansedumbre implica respeto profundo deseo de hacer el bien al otro conciencia de la fragilidad humana un toque de ternura y un propósito de acoger de corazón pero atención la mansedumbre tiene como rasgo más característico el desinterés de hecho si una persona es amable con nosotros y de repente le vemos el interés en ese momento pasamos de una actitud de confianza a una actitud de prevención y de autodefensa se nota muy especialmente en las relaciones afectivas ahí sé que se nota mucho una mujer con una sensatez apenas promedio se da cuenta que que hay atención que hay detalles que bueno está todo esto que que forma parte de de enamorar ¿no? de cortejar ella se da cuenta de todo eso y de repente también se da cuenta que esa persona tiene pretensiones de abusar de ella o un amigo que es muy amable conmigo y entonces quiere que entremos en un negocio y de repente miro como se dice popularmente la letra menuda del negocio y veo que me va a robar inmediatamente desaparece la confianza inmediatamente se levanta un muro de desconfianza para llegar a despertar confianza se necesita que haya misericordia ciertamente pero se necesita que haya mansedumbre y desinterés verdadero desinterés ese desinterés es el que precisamente hace que yo no tenga que defenderme porque cuando veo que el otro me va a estafar cuando veo que el otro se va a aprovechar de mí cuando veo que el otro me dice mentiras y algo está urdiendo algo algo está urdiendo ese tipo cuando apenas veo eso se muere la confianza pero si por el contrario voy recibiendo y voy recibiendo entonces me pregunto este por qué hace eso y como no descubro que haya ningún motivo torcido entonces digo puedo confiar y por supuesto la tercera gran razón para llegar a la confianza es la fidelidad porque si una persona hoy me trata con respeto como decíamos de la mansedumbre pero mañana resulta que no hay quien se lo aguante y más bien resulta agresivo y todo aquello pues entonces ¿qué voy a decir? no se puede confiar en ese señor no se puede confiar en esa señora como decimos en mi país a metros a metros cuidado con ella que un día sí que otro día no no te fíes no te fíes no se puede confiar en ella no se puede confiar en él lo más hermoso de este tema de las razones para la confianza es que eso fue lo que nos mostró Jesucristo mostró misericordia en sus palabras mostró misericordia en sus milagros mostró misericordia en sus exorcismos recuerdas aquel exorcismo en el que Cristo dice a esta mujer que Satanás ha tenido atada por no sé cuántos años me parece que eran como 18 años era una cifra en todo caso de años a esta mujer que Satanás ha tenido atada tantos años no se le podía liberar en sábado es decir que Cristo es la muestra misma de esa misericordia es la muestra misma de esa mansedumbre una mansedumbre que va unida a su exquisita pureza la bendita pureza de su corazón porque la pureza es hermana no sé si mayor o menor de la mansedumbre pureza implica eso pureza implica que el otro no se quiere aprovechar de mí que su intención es recta por supuesto en Cristo aparece el desinterés y en Cristo aparece la fidelidad esas son razones que nos llevan a confiar a dar el paso hacia la confianza bueno ¿cómo es el tiempo de la confianza? decimos aquí mira la confianza la confianza crece con cada promesa cumplida así como se destruye con las promesas no cumplidas la confianza crece con la promesa cumplida la confianza crece en el tiempo de tentación y prueba pero aquí hay algo que aclarar y crece en tiempo de abandono y desierto y ahí también hay algo que aclarar pero lo primero es bien evidente cuando una persona promete algo y lo cumple y lo cumple pues esa persona despierta en nosotros confianza despierta en nosotros confianza fíjate que confianza por supuesto viene de la misma raíz de fiarse es de fiar es de fiar esa persona eso creo que no necesita más explicación lo otro tal vez si un poco la confianza crece en tiempo de tentación y prueba eso eso sí ya es menos obvio porque claro a nosotros no nos gustan ni las pruebas ni las tentaciones por supuesto que no nos gustan pero viene aquí muy a punto aquello que decía en su libro del comentario sobre los salmos San Agustín y que se leía o se lee en el oficio de lecturas del primer domingo de cuaresma en el caso presente pues era la lectura de ayer de San Agustín dice San Agustín hermosamente como no puede haber verdadera victoria no puede darse victoria si no hay combate y no puede haber combate si no hay adversario tiene que llegar esa victoria pero solo puede llegar a través del combate cito textualmente a San Agustín nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación lo dice San Agustín no lo digo yo nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación una vida sin combates parece una vida cómoda pero no es una vida donde vamos a crecer en la confianza porque progresar en la vida espiritual según la explicación que hemos dado desde el principio sobre lo que es la desconfianza progresar en la vida espiritual siempre supone más confianza no menos más confianza por eso repito textualmente la frase de Agustín nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación nadie se conoce a sí mismo si no es tentado oiga esa frase de este doctor de la iglesia nadie se conoce a sí mismo si no es tentado nadie puede ser coronado si no ha vencido nadie puede vencer si no ha combatido nadie puede combatir si carece de enemigo y de tentaciones por eso por eso cuando llega el momento de la prueba cuando llega el momento de la tentación que es algo que a nosotros no nos gusta espontáneamente por lo menos no nos gusta deberíamos pensar llegó mi gimnasio llegó mi gimnasio la tentación es el gimnasio del alma y no se puede crecer en la confianza si no hay prueba o si no hay tentación no lo hay no se puede crecer me he apoyado en San Agustín para decirlo algo parecido hay que mencionar con respecto a los tiempos de abandono y desierto recordamos todos yo creo aquella frase que Dios dijo a través del profeta Oseas decía Dios a través de Oseas yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón es decir vendrá el tiempo del amor el tiempo del amor vendrá pero vendrá en el desierto la cercanía del abrazo divino la cercanía del abrazo y del beso de Dios es en el desierto ¿por qué? porque la gran lección del desierto es una palabra que tampoco nos gusta creo yo o por lo menos espontáneamente no nos gusta y es la palabra dependencia ¿cuánto nos cuesta la dependencia? amamos la independencia amamos el sentirnos dueños de nuestro tiempo de nuestras decisiones incluso pues ya veis que los partidarios del aborto utilizan siempre ese lema mi cuerpo mi decisión claro que es sofisma y finalmente es una tontería pero una tontería ponzoñosa ese argumento abortista pero date cuenta por algo se utiliza ¿no? por algo se utiliza porque vivimos tiempos de idolatría hacia la independencia pero la confianza no crece en la independencia crece en la dependencia ¿y cómo voy a descubrir mi dependencia? si todo creo yo que lo puedo si puedo resolverlo todo si puedo conseguir todo lo que me apetece hay una frase muy bonita en la reflexión de San León Magno sobre las bienaventuranzas vale la pena buscarla se lee también en el oficio de lecturas cuando habla de la primera bienaventuranza según San Mateo bienaventurados los pobres dice no cabe duda que hay virtudes que les resultan más fáciles de cultivar a los pobres no cabe duda pues una de ellas es esta es el abandono es el desierto pero ni la tentación ni la prueba ni el abandono ni el desierto nos gustan por eso nos damos cuenta que crecer en la confianza no es algo automático requiere ciertamente de nosotros una dosis llamémosla así de energía de empeño para animarnos en ese empeño comentemos algo sobre los bienes de la confianza que son sobre todo tres la confianza genera humildad porque el que todo lo ha recibido de Dios sí que le entiende a San Pablo cuando dijo que tienes que no hayas recibido el que todo lo ha recibido de Dios el que vive de la providencia el que realmente se sostiene en el camino de la fe ese sabe sabe con absoluta certeza que la gloria es para Dios por eso San Pablo dice todo lo puedo en aquel que me conforta y en otro lugar dice yo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo la confianza nos da esa humildad la confianza nos da paz una paz que está muy bien descrita en el salmo 130 de la numeración de la liturgia 131 en la numeración de la biblia como un niño en brazos de su madre espere Israel en el señor como un niño en brazos de su madre yo creo que pocas imágenes humanas nos hablan tanto de la paz como ese niño que se duerme en el regazo materno la verdad es que la confianza es la que nos conduce por la senda de ser hijos para animarnos en esa confianza de hijos hay una frase impactante de Jesucristo en el evangelio según San Juan le pediréis al padre le pediréis al padre y el padre os lo concederá porque os ama es decir que la confianza me lleva por el camino de ser hijo y si soy hijo yo solo puedo repetir la palabra de Santo Tomás Moro Dios me salvará y si no me salva a ojos del mundo no lo salvó porque ya sabemos cómo murió Santo Tomás Moro y si no me salva algo bueno tiene dispuesto para mí esa frase solo la puede decir el que ha peregrinado en la confianza algo bueno algo bueno tiene Dios para mí finalmente la confianza nos lleva por la senda del discipulado el soberbio no quiere ser discípulo de nadie a la manera de Napoleón que a nadie consideraba digno de que le pusiera la corona el soberbio no quiere que nadie le enseñe el que confía repite sin ningún sonrojo repite muéstrame el camino señor yo confío en ti bueno vamos llegando un poco al final hablemos de los opuestos de la confianza que no son tan difíciles de mencionar obviamente la autosuficiencia ya aludí a ella con todas sus versiones no vanidad orgullo soberbia todo aquello opuesta a la confianza es sobre todo la desesperación pero la he puesto en segundo lugar aunque quizás sea el crimen típico en contra de la confianza la he puesto en segundo lugar por una razón porque es que la desesperación aunque no lo parece incluso puede parecer una cierta humildad la desesperación es soberbia la desesperación es soberbia fíjate la frase que dijo Caín mi pecado es demasiado grande mi pecado es demasiado grande lo interesante es que la frase de Caín va más allá no es solo mi pecado es demasiado grande para mí es que mi pecado es demasiado grande para Dios esa es la soberbia la soberbia que está en el centro de la desesperación como quien dice este pecado es tan grande que le gana a Dios ya le gané a Dios en algo ya produje un pecado que es más grande que él que es más grande que él finalmente observemos que la irresponsabilidad es también opuesta a la confianza porque la irresponsabilidad podría aparecer como un exceso de confianza pensemos por ejemplo en aquella persona que dice no eso Dios lo va a arreglar todo Dios lo arreglará todo a ver a ver a ver cuando una persona dice Dios lo arreglará todo será que tiene también soberbia está más escondida que en el caso precedente pero sabes que la irresponsabilidad también tiene dosis de soberbia y al principio no parece sabes por qué pensemos en esto pensemos en una persona que no cuida su salud y dice no yo yo pienso que Dios es el que me cuida a mí yo no tengo que cuidar mi salud Dios es el que me cuida a mí eso es irresponsable por supuesto que es irresponsable pero dónde está la soberbia ahí es verdad que Dios puede utilizar medios extraordinarios para preservarme de un accidente o para preservarme de una enfermedad o de otro tipo de daño es verdad pero yo hago esta pregunta ¿quién soy yo para imponerle caminos extraordinarios a Dios? si yo no cuido mi salud es decir si yo estoy entre comillas y pon bien claras esas comillas obligando a Dios a que haga algo extraordinario porque yo no estoy haciendo lo que de modo ordinario tendría que hacer cuando yo estoy obligando a Dios a eso entonces ¿qué estoy haciendo? si lo piensas bien verás que lo que estoy haciendo es darle órdenes a Dios darle órdenes a Dios si yo voy por una autopista a 150 kilómetros por hora y además sin cinturón de seguridad y sin saber si los frenos funcionan ¿qué estoy haciendo? estoy tentando a Dios estoy entre comillas obligando a Dios a que haga algo extraordinario o me deje morir nos recordaba a Cristo en el pasaje de las tentaciones no tentarás al Señor tu Dios terminamos con algunas sugerencias sugerencias para crecer en la confianza sugerencias para todos nosotros mira casi todos los ejemplos que he citado caen en los dos primeros puntos de sugerencias la historia de la salvación la historia de la salvación es decir en la medida en que voy avanzando en el conocimiento de la historia de la salvación voy viendo una y otra y otra y otra vez que Dios cumple sus promesas y que lo que era figura se volvió realidad y que lo que era promesa se volvió cumplimiento ayuda a crecer en la confianza el acercarse a las vidas de los testigos los grandes amigos los que Teresa de Jesús llamaba amigos fuertes de Dios ver lo que hicieron ver cómo vivieron ver cómo pudieron superar sus pecados eso fue maravilloso y ese que fue maravilloso es maravilloso por lo menos en dos puntos de los escritos de Santa Catalina de Siena encuentra uno esta frase refiriéndose a los santos de tiempos antiguos le decía Dios a Santa Catalina ni el sol era más sol en aquella época ni el alimento alimentaba más en aquel tiempo Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre el que los hizo santos a ellos algo podrá hacer conmigo recordemos la frase de San Ignacio de Loyola leyendo vidas de santos hubo un momento en el que dijo oye y si yo hiciera lo de un Santo Domingo un San Francisco ¿por qué pudo hablar así? ¿por qué? porque sabía que la gracia de Dios no envejece la gracia de Dios nunca se pone rancia ni mohosa entonces nos ayudan mucho estos elementos y nos ayuda mucho el ejercicio de la obediencia al final del capítulo séptimo de San Mateo encontramos una expresión preciosa pues todos conocemos ¿no? lo que dice Cristo allá la casa edificada sobre roca la casa edificada sobre arena pero lo que tal vez se nos olvida es que Cristo afirma esto la casa edificada sobre el roca es la del que hizo caso y en qué sentido hizo caso no simplemente que entendió en su cabeza sino que llevó a la práctica obedeció ese es el que crece en la fe el que obedece esto se predica poco según mi estimación se predica poco en la fe se crece obedeciendo y esto y esto no es privativo de la religión imagínate que por ejemplo un nutricionista como se dice en algunos lugares en otros se dice nutriólogo y en otros lugares distinguen una cosa de otra estos especialistas en nutrición imagínate que uno de ellos uno de estos especialistas te dice mira para controlar tu tema del azúcar te va a servir este determinado medicamento hombre yo no creo mucho en eso pero le voy a hacer caso un mes después el nivel de azúcar está perfecto hice caso y al ver el fruto de hacer caso crece la confianza en ese especialista en ese nutriólogo nutricionista así funciona también nuestra dinámica de la confianza yo le doy gracias a Dios que nos permite reunirnos que nos permite compartir que nos permite reflexionar le doy gracias a Dios y le pido que por el don de su espíritu ese espíritu que es el único que puede hacernos hijos nosotros crezcamos en la confianza para poder decirle a Jesús mirándole a los ojos yo confío en ti para poder decirle a Jesús aquella antiquísima y bellísima antífona sagrado corazón de Jesús en vos confío que podamos decirlo y que sea esa nuestra despedida cuando haya que partir de esta tierra amén de Jesús que con de Jesús que podamos decirle a Jesús